Evidentemente con ese hándicap primero que hay que es superar una previa como es un partido tan complicado con la Roma, ver más allá de la Roma cuesta trabajo, además por nuestra manera de ser, por esta forma de entender el fútbol, pensamos que el partido más importante, el más difícil es el siguiente. Pero evidentemente como ya hay un sorteo realizado, un camino complicado, la UEFA se ha convertido, la Europa League se ha convertido en una competición difícil con equipos tan importantes como la propia Roma, Manchester United, Inter de Milán, Herberkusen, Wolves, Estambul, es decir, difícil llegar a donde queremos llegar al final y bueno, ahí hay ya un recorrido marcado y tenemos que intentar ir paso a paso y superar todas esas barreras que se nos irán poniendo en el campo. Bueno, yo no creo que, no te puedo dar un dato exacto de que nos pueda favorecer o perjudicar en un formato distinto, evidentemente que nos va a exigir mucho a los equipos porque prácticamente en 15 días vamos a jugar cuatro partidos, ha habido muerte, donde no hay margen de error, con lo cual la capacidad de concentración, la capacidad de recuperación y de motivación va a ser fundamental. Un equipo que conozco bien, aunque es verdad que han hecho cambios en este mercado de verano y también en el mercado de invierno, es un equipo que nos va a exigir mucho, un equipo competitivo, un muy buen equipo, una muy buena plantilla, una magnífica sociedad, un equipo con una historia importante y que va a ser un escollo muy, muy complicado. Gracias. 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 Gracias.